Ricardo Rosa Rayas, presidente del Distrito de Riego 011, solicitó enviar una propuesta de los Distritos de Riego y los Estados que conforman la Cuenca Lerma Chapala a la Comisión de la Cámara de Diputados para que se reglamente el cambio de uso de aguas para defender los acuíferos que están siendo sobreexplotados. Ante esto, solicitó realizar una propuesta de la nueva Ley General de Aguas, el artículo 106, sobre el cambio de uso de aguas agrícolas al uso público y urbano para que se haga con rapidez. El verdadero problema del agua en la cuenca de nosotros no es el agua superficial, el agua superficial si la tendremos la utilizamos, pero el acuífero lo estamos sobreexplotando. Además Rosa Rayas aseguró que la distribución de los volúmenes de agua de la Cuenca Lerma Chapala no se hacen a contentillo ni a gusto de nadie, dijo, se basa en el decreto que los rige y en pro de la transparencia y confiabilidad del proceso de asignación hizo una carta a los santos reyes magos y solicitó que en las mediciones volumétricas se hagan los aforos y que los resultados de las estaciones de lecturas telemétricas sean proporcionados a los interesados y dejar de lado las discusiones que algunas veces son tortuosas. Esto luego que en la sesión del Consejo de la Cuenca Lerma Chapala se asignaron los volúmenes de agua a los estados de Guanajuato, Jalisco, México y Michoacán en comparación del ciclo pasado será un poco menos. Así lo de conocer el Secretario Técnico de la Cuenca José Elía Cherío. Con los volúmenes asignados los usuarios de los distritos podrán iniciar algunas planeaciones y proyectar lo que será el ciclo otoño-invierno, aunque las autorizaciones se les darán en el mes de noviembre al terminar el cálculo que marca el decreto. Asimismo, dijo que el siguiente año se espera que sea regular a comparación de este año derivado de los escurrimientos del nivel de Chapala. En Guanajuato, en el distrito de Riego 085, le corresponderán 105.14 hectómetros, mientras que el distrito 011 serán 815.62. Mientras que juntando con los distritos de Guanajuato, Michoacán y Jalisco, se les asignarán 3.511 hectómetros. Edith Domínguez, Zona Franca.